Hola, buenas tardes a todos nuestros U-LIFE, bienvenidos a este nuevo episodio Tras las huellas de la danta, estamos aquí en el área de manejo, ya se está comenzando a conectar toda la gente Estamos saludando por aquí a Julio, hola Julio, ¿cómo vas? Hola muchachos, bienvenidos, saludos U-LIFE, en este momento estamos en el área de manejo de la danta Tenemos que hablar bajito, ¿cierto? Estamos trabajando con él Voy a intentar tomar una muestra de sangre aprovechando todo el procedimiento Y más adelante, después, vamos a estar en silencio un ratico Más adelante, vamos a salir y les contamos cómo fue todo el proceso Si es exitoso, vamos a acercar las cámaras Darwin y Juanita y enseguida vamos a enfocar un poco más, ¿listo? Listo, yo les voy contando por aquí Hoy vamos a trabajar con un animal que es muy espectacular Se trata de la danta o el tapir Les recordamos a todos ustedes que nos sigan a través de nuestras redes sociales Y que se vinculen a toda la programación de las estrellitas Por aquí ya tenemos 103 personas que nos están viendo En Instagram tenemos 15 personas que nos están saludando Recuerden que pueden hacer todas sus preguntas a través del chat De tanto Facebook como Instagram Y les quiero ir presentando a Pipo, ¿cierto? Pipo es uno de nuestros individuos de la especie de danta Es un macho Pipo llegó aproximadamente al zoológico hace dos años Llegó siendo juvenil Y en este momento ya se encuentra en una etapa de adulto ¿Verdad? Aquí como podemos ver Estamos haciendo un procedimiento rutinario En el cual estamos intentando tomar una muestra de sangre del animal A través del condicionamiento que Alejo Quien es el cuidador Realiza todos los días El condicionamiento consiste básicamente En que Alejo A través del tacto Y la comida Lo va condicionando Para que él Se quede muy quietecito Como ustedes pueden ver ahí Y Julio Le pueda tomar la muestra de sangre ¿Cierto? Vamos a comenzar a dar un poquito también de saludos Saludos a Telles A todas las personas que se están conectando en este momento A Balengar también Ahí podemos ver Que se obtuvo un poquito de sangre A comida derecha A comida derecha A comida derecha Ya tenemos por acá 154 personas Les vuelvo a recordar que hoy nuestro envío es de antas Y en este momento estamos tomando una muestra de sangre De los miembros posteriores del animal A través del condicionamiento Que ha recibido el animal Por aquí ya obtenemos varias muestras de sangre Julio nos puede mostrar Juanita Mostremos acá Voy a mostrarles entonces Esta primera muestra de sangre En tubo morado Es la que vamos a realizar Todos los exámenes De hemograma ¿Cierto? Hemograma y hemoleucograma Entonces vamos a saber Cómo se encuentran los valores De células en nuestro animal Con estas otras dos muestras De tubo rojo Tomamos esto Para evaluar cómo se encuentran Los perfiles hepático Renal Cardíaco De nuestro individuo Normalmente Para tomar estas muestras Debimos haber anestesiado Nuestro animal Pero con el condicionamiento operante Que Alejandro realiza El animal está tranquilo Y podemos tomar las muestras Sin necesidad de anestesiar Bueno aquí terminamos En la parte médica De esta toma de muestras Bueno ahí ya vieron Las muestras de sangre Estamos saludando A todas nuestras personas Como pueden ver Pipo ahí todavía se encuentra Con Alejandro Que es Vamos a hablar un poquito más Adelante de Alejandro Y vamos a tratar de responder acá Algunas de las preguntas Que aparecen en el chat Bueno también vamos saludando Por aquí a A Pau Gudelo A Laura Mendoza Peláez A Nayir López Si se está tratando De una De una danta Y ya Vemos básicamente también El área de manejo De De Pipo ¿Verdad? Vamos a salir a la distribución Ya en este momento Pipo va saliendo Vamos a salir por aquí A acompañarnos Se está tratando Vamos a salir De una danta Voy a ir saliendo Para En ese momento Encontrarnos con Pipo Bueno aquí ya Como pueden ver Estamos en El hábitat de Pipo Vamos a esperar Que vaya saliendo En este momento En este momento nos encontramos Hola Darwin ¿Cómo estás? ¿Cómo les fue a todos los Zulaiber Allá adentro En la zona de manejo? Bien Les estamos contando A todas nuestras personas Que Nos encontramos ahorita En el área de manejo De la danta Donde realizamos Un proceso De toma de muestras A través del condicionamiento Yo creo que no hablamos Mucho Allí Tienen en cuenta Que es un procedimiento Que tiene que estar Súper calmado El animal Y como ustedes Se pudieron dar cuenta Pues salió Muy bien Sí Bueno muy bien Darwin Gracias A los Zulaiber Que nos estaban Digamos extrañando Gracias Darwin Y lo demás Esto de entrar A las hábitat de manejo Es para los expertos Por eso nosotros Estábamos hoy detrás En otro sitio Esperándolos Y Darwin Ven y acompañarnos De este viaje Los chicos querían Por ejemplo Ver cómo Cómo estaba un adanto Cómo piensa un adanto Dentro de su hábitat ¿Listo? Entonces Zulaiber Aquí dice que María Camila Chamor Nos está saludando Que si solo tenemos uno Sí, en ese momento Solamente tenemos Un individuo de danta Es un macho Como les decía En la parte Del área de manejo Es Pipo Nos llegó a través De la autoridad ambiental De Cormacarena La historia de Pipo Comienza Cuando fue rescatado Por la autoridad Cormacarena En Villavicencio Que lo mantenían En una finca Con cerdos ¿Verdad? Muchas de las personas Creen que Las dantas Son familiares De los cerdos Pero en su realidad Es que Están mucho más Emparentados Con lo que son Los caballos Y lo que son Los rinocerontes De hecho Toda la parte digestiva Allá viene Pipo Hay similitudes ¿Verdad? Aquí ya vamos a ver Un poquito A Pipo Vamos a correr Nosotros por allá Para que Pipo Avance tranquilo Su live Vamos a dar saluditos Gracias por Respondernos a Pregunta Darwin Dicen por acá Isa López Un saludito Vamos a saludar A Soy Nos están saludando Desde Cáceres Desde Cáceres Esta pequeña montañita Si ustedes fueran Pipo Es donde le encanta Darse chapuzones Cuéntanos un poquito Darwin De por qué les gustan Las Dantas Y por aquí tengo Otra invitada Ahorita también Por qué les gusta Tanto el agua Pues el agua Es una parte Fundamental Para ellos Y le tenemos Aquí una pileta Porque es fundamental Ellos son Unos muy Muy buenos Buceadores Y normalmente Tienen una Una cualidad Una característica En la cual Ellos defecan En el agua Eso es Quizás Una forma De alejarse De los De los depredadores Para que no los puedan seguir Recordemos que Los jaguares Algunas anacondas Son los principales Depredadores Que interesante Muy bien Darwin También te quiero presentar Y a los Zulaiber Para que escuchen A un invitado También especial Hoy que nos está acompañando David Hermúdez ¿Cómo estás David? Hola Qué bueno saludarlos Otra vez Bienvenidos A este espacio Sí Aquí estamos Es en el espacio De la edad Un animal que tiene Ancestos de hace 55 millones de años O sea Estamos hablando De un animal que tiene Unos antepasados Bien bien antepasados Y hoy en día Como nos contaba Darwin Los caballos Y de manera más cercana Los rinocerontes Son como esos parientes Muy cercanos Y algo que comparten Es el tema de los dedos Porque los dedos De las patas de atrás Son impares Tienen tres deditos Y en las patas de adelante Tienen cuatro Son características En las que se fijan Los investigadores Para clasificarlas Bueno vamos a mirar A ver si ese dato Que diste David Vamos a ver Si lo logramos ver acá Silencio todos Zulaibers Saludito para Isa López Un saludito para Pilar Allá vemos La relación tan linda Que tiene con su cuidador Vamos a tratar Mirar Miremos las patas Te parece Porque hoy se llama Tras las huellas De las dantas Si también es importante Contarle a todos Nuestros Zulaibers En que los zapires Es el mamífero Más grande terrestre Que tenemos aquí En Sudamérica Ahí lo pueden ver El tamaño Es un animal Bastante grande Podemos hablar Que tiene aproximadamente De 1.7 a 2.5 metros De largo Y puede alcanzar Hasta los 300 kilos De pez Super En Sudamérica No solamente tenemos Esa especie Que es Zapirus terrestre Sino también Tenemos otras Otras cuatro especies Cierto Diferente al otro Que es un Tapir malayo Mira ahí pueden ver Las patas Muy bien David Hola Cuéntanos otro poquito También que chévere Darwin Gracias por esos datos Porque a ver Que característica Esas orejas de la danta Si hay un tema Interesante también Es que la trompa Que se le llama Pues proboscide Técnicamente Es un carácter Que diferencia Este grupo de otros Tanto así Que es una familia Con un solo género Cierto Para los que de pronto Les interesa Esa parte de taxonomía Y ahí es donde se encuentran Las especies Pues que se conocen La dieta de ellos Es Darwin Aquí Naturalmente Pues es semillas Fruta Hojas No sé ¿Qué les gusta mucho aquí? Contémosle un poquito A las personas Sí Naturalmente Ellos son animales Herbívoros Y yo creo que De ahí sale La función ecosistémica Que ellos prestan Son animales Es que en algunos Estudios investigativos En las heces Han encontrado Hasta 122 especies De plantas Muchas especies De plantas Son las que ellos Consumen Porque ellos Consumen Frutos Como pueden ver Y hojas Las cuales Otros animales No las consumen Normalmente Entonces a nivel De ecosistema Ellos son muy importantes Porque pueden transportar Esas semillas Y esas Plantas De un lugar a otro Dado que Pues recorren Grandes distancias Para Para poderlas distribuir En todo el ecosistema ¿Qué servicio ecosistémico Tan pero tan importante? Entonces podríamos decir Que ellos Ayudan a sembrar bosques Básicamente En ese sentido De hecho También Se conocen como Los arquitectos Del bosque Y algo también Interesante Es que Se han comprobado Que ellos Les gusta aún más Estar O tienen mayor actividad En bosques degradados Que en bosques Que son prísimos O muy conservados Entonces digamos que Ese animal Si es bastante importante Para el ecosistema Dado que Con toda la transformación Que nosotros Como seres humanos Estamos haciendo En los bosques Ellos Con su función Arreglan O ayudan a regenerar Exactamente Los bosques Y regenerando Y lo demás Vamos a ver Entonces saluditos Por aquí A nuestra María Camila Chamorro De nuevo A Isa López En Facebook Vamos a saludar Por allá en Instagram Liliana Sánchez Vamos a saludar Por aquí A Aleja88 Jaramillo Un saludito Que te uniste Vamos a saludar También a David Guión Bajo J888 A Nicole Vamos a saludar Con saludos Detrás Las huellas De la danta Que interesante Trabajo El que ustedes Hacen acá Chévere Que les explicaste A la gente El trabajo bonito Médico Que hacen Y el relacionamiento Positivo Yo quiero traer Un tema acá A los Zulaiber Para que entiendan Con el tema Del turismo Si Zulaiber Si ustedes van Al Amazonas Si van a algún sitio Algún ecosistema Colombiano Están pidiendo Comida de danta Entonces vamos a hacer Una campaña Y bonita De que por favor Comamos Obviamente Platos locales Pero por favor Nada de que me voy a alimentar De la anaconda De la danta Pues desiertos Faunas silvestres Que tanto daño Le hacen Principalmente Por la cacería Sabemos que Algunas comunidades Indígenas Tienen Digamos Derecho natural Pues porque Obviamente Están inmersos Incluso algunas No están contactadas Pero también sabemos Lo que pasa Por ejemplo A veces en Leticia En otros sitios Donde el turismo Es muy grande Y cuando esto Vuelva a la normalidad La gente Incluso Cuando nosotros Visitamos el Amazonas Mucha gente Preguntaba ¿Por qué De danta? Ojalá que no vuelvan A pasar eso Y a combatir Obviamente También ese tipo De prácticas Insostenibles Si también Yo creo que me sumo A cazarlo Por obtener Una fuente De comida Sino Como caza deportiva También algunas partes Siendo un animal Tan grande Y tan vistoso Creen que es como Un trofeo Cazar Lo que son Dantas Y ya Contándoles un poco Antes La fusión Ecosistémica Si debemos Conservar Esta especie Y otras Y otras que están Aquí en Colombia Como por ejemplo El tapir de montaña No David Claro que si Además esta especie Convive por ejemplo Con chigüiros Catáboras O sea Es una Digamos una gran familia Y cada uno Solo por estar ahí presente Necesita respeto Y bueno Ahí estamos viendo La provoxi Por ejemplo En primerísimo Plano ¿Qué es eso De la provoxi David? Cuéntanos Es una modificación Que tienen En la boca En su cabeza Y que les permite Una gran movilidad Y eso es una herramienta Bastante útil Para capturar Las frutas Y los tipos De vegetales De las que se alimentan Parecía como La del elefante ¿O qué? Exacto De ahí que lo asocien Pero realmente Ya vimos que Más bien Los rinocerontes Y los caballos Son esas especies cercanas Súper bien Vamos a dar unos saluditos A Liliana Sánchez Vamos a saludar A Susana Bertel A Super Z Soy yo Que también está conectado Es un personaje Que va a aparecer Muy pronto En otros programas A Karina Sánchez A Pilar Hay unos niños Que hace ocho días Nos estaban pidiendo Mucho, mucho, mucho Es el sobrinito También de Karen Un saludito Para el sobrino de Karen Un saludo especial Para todos Nuestros héroes De la biodiversidad Nuestros cuidadores Saludemos por allá En Instagram Yesenia A nuestra comunidad Por acá un saludito A Juan Pablo Pineda A Raúl Sefe A Valenda Por acá también A Nicole A Vanessa Reina 09 Si hay que recordar también otro dato curioso que comentaba David es que ellos no tienen Tan desarrollado el sentido de la vista Y con su nariz No solamente manipulan el alimento Sino también tienen un sentido de olfato bastante alto Entonces es muy fácil quizás comenzar a reconocer los depredadores O otro tipo de amenazas que tienen en su medio natural Es un tremendo buceador Le di por ahí Darúl Si también es muy muy buen buceador Vamos a hacerlo nosotros allí detrás Para que ya no nos note Por acá Con mucho despacito Chicos hoy estamos tras las huellas de la danta Vamos despacio Despacio Muy despacio Nos vamos a ubicar acá Esto que están haciendo acá chicos Estamos en compañía de los profesionales Recuerden que estas cosas No se hacen en casa Y queríamos mostrarles a ustedes tras las huellas de la danta De donde llegó este ejemplar Cuál fue todas esas acciones de responsabilidad Y vemos que relación tan bonita tienen con los cuidadores Si, siempre es importante tener un vínculo con los cuidadores En este caso el cuidador de la danta es Alejo Siempre se trata de crear un vínculo para tratar de hacer esos procedimientos No anestesiar los animales como decía anteriormente Julio Sino que ellos mismos permitan tomarles muestras de sangre Sacarles rayos X Porque son ayudas diagnósticas Que nos permiten conocer el estado de salud del animal Tarwin Los pesares también son importantes Lo que pasa es que como algunos acaban de llegar Los Zulaibers Recordémosles un poquito A su dieta Y debido a donde estaba antes Recordémosles un poquito esto a los Zulaibers Que apenas están llegando en este momento a nuestros Zulaibers Bueno, a nivel de dieta como les venía contando Naturalmente Ellos son animales herbívoros Y dependiendo la época pueden seleccionar un poco más plantas que frutos Cierto Sabemos que en algunas épocas del año Hay mayor abundancia de frutos Y en otras no Entonces teniendo en cuenta estas características Pueden migrar de un alimento a otro Nosotros acá le damos en el zoológico Una dieta en mayor proporción de frutas Con mayor frecuencia Cierto Los gastos digamos O los requerimientos de fibra son altos Entonces también les damos una clase de pasto Y con lo que se complementa Con el conjunto concentrado Aquí en la llave Sí Es muy importante mencionar Como decía David Que son muy muy buenos buceadores Y al principio del envío Les comentaba Que ellos utilizan el agua Para poder escapar de sus depredadores Y también para defecar Cierto Qué interesante La mayor parte de sus heces las hacen en el agua Bueno Un saludito en especial para todos los que están llegando Queremos también A todos que ya tenemos nuestra nueva función de estrellitas Les voy a recordar como funciona esto El Zulaib pasado ya tuvimos algunos que nos apoyaron con las estrellitas Aunque el parque esté cerrado Seguimos cuidando de manera adecuada los animales Está el equipo de trabajo súper bien Y es muy sencillo chicos Todos como la Facebook ya nos autorizó Digamos La función Es una herramienta que está al lado derecho Donde ustedes dan las reacciones de ese montón de corazones Que nos están mandando Los likes y lo demás Y dice donar estrellitas Ustedes ahí También en Instagram que nos está leyendo Solamente la aplicación está Pues la herramienta está solamente en Facebook Entonces quien quiera Puede comprar muchas estrellitas Sí Y quien valore nuestros programas de conservación Nuestras actividades Pues simplemente le dan estrellitas Compra estrellitas Y el activo Que culmina de esa forma Ahí podemos ver Que él acaba de ir al baño Qué chévere Eso es Mira Total lo que los expertos nos contaron Acaba de suceder Y Es un tema muy interesante Porque el cuidador Tiene que estar Obviamente Dándole su buena agua Cierto Cuidándole Lavando el hábitat Y lo demás Y mire cómo se toma su paciencia Para entrar a un agua Que estaba totalmente limpiecita Y haciendo lo suyo Claro Los que no conocían Por ejemplo ese trabajo Alejandro Vamos a saludar a Alejandro Porque es nuestro héroe De la biodiversidad Sí Alejandro Un saludito De todos los Zulaiber ¿Cómo estás? Bien Bien Ah bueno Alejandro Muy duro estar digamos Lavándole el baño Y la piscina a la danta No No lo hace por amor Ah que bonito Lo hace por amor De eso se trata Así como cuando uno cuida A seres queridos Lo demás Eso para nosotros No nos cuesta ¿Sí o no? Sí Yo creo que también Hace un tiempo Alguien me preguntaba Que si nosotros Recogemos las heces Y las examinamos De los animales Sí hay procesos Nosotros Así como estamos pendientes De lo que consumen También tenemos que estar pendientes De lo que excretan Entonces diariamente Los muchachos Tienen que llevar un reporte Para saber si las heces Son sólidas Si hay algún tipo De parásito Que se pueda ver O alguna anormalidad En cuanto a las heces Una diarrea Porque los animales Son bastante parecidos A nosotros Entonces El cuidado de los animales Llega hasta el punto En que se tiene que analizar Muy bien las heces De los animales Para saber si Si todo Que es el proceso alimenticio Se está llevando Con respecto a esto Vamos a preguntarle Por aquí a Julio Nuestro veterinario Que lo tenemos atrás Julio ¿De qué puede llegarse A enfermar una pancita De una danta? Al igual que los caballos Como nos decían ahí En este momento Son más familia De los caballos Son supremamente delicados Y su sistema digestivo Es muy delicado Muy sensible Entonces Simplemente Con que una danta Se coma por ejemplo Una bolsa de papitas Que uno de nuestros visitantes Pueda suministrarle Equivocadamente Cuando le damos alimentos ¿Cierto? A través de las exhibiciones Con esa bolsita Podría tener Una obstrucción intestinal Un cólico ¿Cierto? Y todo eso Implicaría condiciones Para hacer que se expulse Esa bolsita Desde simplemente Tratamientos Con medicamentos Como una cirugía Entonces eso podría Acarrear Una situación muy compleja En la salud De la danta Llevándola Probablemente A la muerte ¿Cierto? Si Julio Es que que bueno Que toda la gente Que cuando todo esto termine Porque hoy Nos estamos quedando En casa Precisamente Para que esto Termine pronto Cuando volvamos A visitar Nuestros parques De conservación Nos unamos Precisamente A esas buenas prácticas Ya toda la gente A través del Sula Y se está dando cuenta Cómo realmente Cuidamos nuestros animales Pero también Se está dando cuenta Cuáles son Las acciones Que como visitante Responsable Puede hacer Para seguirnos Ayudando A cuidar Nuestra biodiversidad Exactamente Yo quiero dar por acá Unos Están mandando Muchos saludos A Alejandro Juan Camilo Mora Juan Camilo Travel Te manda saludos Una persona Que nos ayudó Muchísimo Aquí en el zoológico Entonces todo el equipo De diversidad A Juan Camilo Le mando Un saludo muy grande También estamos Mandando Saludos A Valengar A Jorge A Jorge Delux A Astrid Torres Hasta que viene aquí Que nos está viendo En Facebook Y siempre es una fan Aquí está En este momento Vamos a saludar A nuestro Zulaiver También Saludemos a Luisda Que también está apoyando Allá al educador Ambiental A Gloria Estri Ramírez ¿Quién más por allá En Instagram? Tenemos bastantes personas Y por ahí veía Una pregunta Que si son muy longevos Las dantas Siempre hablamos De las edades De los animales Y de las dantas Podemos decir Que viven De 25 a 30 años ¿Cierto? En parques solíricos Ha alcanzado Una expectativa De vida Hasta de 35 años Eso Teniendo en cuenta Todos los cuidados Y que no tienen Ningún tipo de predadores Pues en este tipo De parques ¿Verdad? Quiero responderle Una pregunta también A Marta Naranjo Ella nos pregunta Que si no se come Las plantas Que tiene a su alrededor Las plantas Aquí en el hábitat Vamos a mirar Entonces Ok Bueno Nosotros normalmente Y el trabajo también De los cuidadores Es Estar renovando Como toda la parte Del mobiliario Y de la estructura Que tiene El hábitat ¿Cierto? Sin duda Si hay Una época Donde ramonías Muchísimo más Hay unas plantas Que son mucho más Palatables O sea que les gusta más Y aprovechamos Ese tipo de características Para Para sembrar Ese tipo de De plantas Ok Muy buen dato Julio Por aquí Una de nuestras seguidoras Dice No se veía muy bien Vamos a darle gusto Dale Vamos a acercarnos Porque sabemos que Nuestra danta Es Muy tranquila Entonces vamos a darle gusto Tú que estás ahí Pendiente Nuestro Zulay Nos vamos a acercar Para que la puedas Ver muy bien Una vez finalizado El Zulay Lo que nosotros vamos a hacer Es que lo subimos En HD Sabemos que aquí tenemos Muchos árboles en el parque Y todo lo demás Bueno yo quiero invitar También de nuevo A David Bermúdez Nuestro invitado técnico También de hoy Y biólogo David cuéntanos Otro poquito De esos datos curiosos Que los niños Deberían conocer También de la danta Bueno si Para que lo aterricemos A nuestro país Se puede encontrar En la orinoquía Y ahí la importancia Pues de Toda esa movilidad Que tiene Y esa siembra De bosques Que ya De hecho no lo sabe O sea ya no lo hacen Por eso Eso hace parte De su De su ciclo de vida De su biología Pero indirectamente Nos están beneficiando Y están beneficiando Una gran cantidad De especies Entonces es muy importante Como esa invitación Hacia Nunca consumirla Y entender también La importancia Más allá Más allá De que nos genere Cuanto más O menos empatía Aunque en este caso Creo que es un animal Bastante carismático Y lo estamos viendo hoy Allá está probando Y olfateando A nuestro Biólogo David Bueno chicos Las dantas ¿Qué podemos hacer Desde las casas? Ya saben Cuando vayamos Por las carreteras Orendón Donde hayan distribución De dantas A bajarle a la velocidad Número uno Dos Si nos ofrecen Plato de danta Nada Mejor pedir pollo Porque por ahí dicen ¿A qué te sabe la danta? Dicen A pollo Entonces ¿Por qué no pidió pollo? Cierto Número dos Número tres Cuando ustedes En los bosques Vean todos esos árboles Bonitos y lo demás Y tienen la posibilidad De educar a un campesino O también sumarse A las acciones bonitas De los campesinos Pues a sumarnos Y número cuatro A visitar Estas entidades De conservación Donde le dan Un segundo hogar A esas dantas Donde sus huellas Tuvieron que llegar A un sitio Donde tiene que tener Un veterinario Un cuidador Y un zootecnista Pues para brindarle Sus cuidados Miremos que esta danta Como es tan dócil Seguro Si llegues a un hábitat natural Buscaría población humana Cierto Darwin Cuéntanos un poquito de eso Si Nosotros uno de los procesos Como ustedes están viendo Es el vínculo Que se crea Con el cuidador Entonces es una De las razones Por las cuales Nosotros no podemos Liberar este tipo De individuos Lo que hacemos Es tratar de cuidarlos Y buscar Más adelante La reproducción Tened en cuenta El estado de conservación De los animales Hay una especie De danta Por ejemplo Aquí en En Colombia Que es muy parecida A la que estamos viendo Es un poco más chiquitita No tiene No alcanza los 300 kilos De peso Sino aproximadamente 200 Es un poco más peluda Se llama Danta de montaña Y esta danta Si está en un estado De conservación Bastante Bastante Más Más débil Cierto Entonces Por encima De cualquier Otra actividad Que se haga Tratar de conservar Ese tipo De animales Como lo decía Muy buen dato Darwin Ahí les acabo de mostrar Algunos que decían Que si tenía colita O no Pues mostramos la colita Mariana Gómez Pregunta a Mariana Vamos a ir a la colita Mariana aquí está la cola De la danta Detrás de sus En la parte trasera Parte inguinal Y aquí está la colita Y este es un macho Ahí se puede ver Tranquilamente Y sus testículos Ajá Y las patas Vamos a David ¿Cómo fue el tema De las patas? Ya que las estamos viendo acá Para que estemos atentos Cuatro adelante Sí Cuatro dedos Y cuatro Y tres atrás Listo De hecho el nombre Científico del grupo Quiere decir Dedos impares Y hace referencia A esos dedos Que tiene En las patas De atrás Porque son tres Mientras que adelante Son cuatro Bueno Muy Muy buenos datos Hoy nuestra danta Le fue muy bien Tuvo revisión médica Con el doctor Ya nos contará Él luego Cómo le fue En su examen Sanguíneo Tuvo también Enriquecimiento ambiental Con su cuidador Alejandro Que es un héroe De la biodiversidad Ustedes niños Vinieron Y las familias Completas Tras las huellas De la danta Y con ese dato Curioso Que David nos dijo Bueno Les despedimos esta tarde Y les pedimos a todos Disculpas Por la demora Y pues por la lluvia Que hubo hoy Nos retrasamos un poco Pero los vamos a invitar Entonces Ya les voy a mostrar acá Y les voy a contar De qué se trata El siguiente programa Entonces Dame un segundito Darwin Les contamos a ellos De qué se trata El siguiente programa Del próximo martes Entonces Sublibers De Instagram Y de Facebook Los queremos invitar Para que el próximo martes Ustedes niños y niñas Y todos en casa Vamos a tener una nueva franja Live también Esperemos que les guste Vamos a hacer experimentos En casa ¿Qué es lo importante? Darwin nos había contado Que a los animales Se les hacen estudios genéticos Pues bien Vamos a empezar Que desde niños Vamos a sacar El ADN El ADN ¿Cierto? O el tema De los genes Que para la próxima clase Necesitamos Alcohol Necesitamos Un banano Necesitamos Recipientes Esos recipientes Es para poder echar Las diluciones Y una bolsita En la que echan Los productos Que son Ciclops ¿Cierto? Que la secan Una bolsita de esas Estos elementos Para nuestro experimento En casa Los vamos a ver Hacer en vivo Y en directo Por nuestro Sublib Que se va a llamar Ahora El próximo martes A las 2 de la tarde Experimentos en casa Entonces No se pierdan El siguiente Sublib Nos van a dejar Todos sus comentarios Y lo siguiente En la página Anterior En la imagen Anterior En la que divulgamos Este Sublib Vimos como todos Nuestros seguidores Ya entendieron Súper bien Y están compartiendo Las fotos Viéndose en el programa Hoy también Lo vamos a hacer Tómese en su foto Viendo el programa Y en la publicación Que hicimos De la actividad De hoy Ahí en comentarios Nos van a dejar Todas sus fotografías Y nosotros vamos a estar Muy contentos Gracias a sus bonitos Mensajes A que nos están Acompañando Y a no sentirnos Tan solos En esta cuarentena Con la ayuda De la danta Y tras las huellas De la danta Nos vemos chicos Hasta pronto Chao Chao